Autoridades provinciales, señoras concejales, autoridades del Centro Polivalente de Arte, profesores, alumnos del Centro Polivalente de Arte, muy buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado a esta inauguración. Simplemente estamos cumpliendo con lo que habíamos dicho. Nosotros, como representantes del pueblo de San Pedro, queremos trabajar mancomunadamente en cooperación con todas las escuelas de nuestra ciudad, más allá que no sea tema de nuestra exclusiva competencia. Todos vivimos en San Pedro, todos tenemos hijos, sobrinos, conocidos, que asisten a todas las escuelas de nuestra ciudad. Así que, nuestro compromiso está en seguir trabajando por la educación desde la Municipalidad de San Pedro, en forma conjunta con las autoridades provinciales. Les traigo el saludo de nuestro Gobernador Gerardo Morales, quien se encuentra en Buenos Aires, haciendo gestiones. Con él hemos acordado trabajar desde el Ministerio de Educación y la Municipalidad de San Pedro para ir cumpliendo, con todo satisfaciendo los problemas que tienen las escuelas, los problemas pequeños, los problemas medianos. En este colegio tenemos muchos amigos, con la directora, con Patricia, nos une una larga amistad. Allá cuando, todavía recuerdo, año 1987, era profesor en el Colegio Provincia de Misiones. Allí nos volvimos a encontrar con Patricia, hoy Ascendido, una muy buena directora, un muy buen equipo directivo tiene este colegio. Por eso, constantemente nos estamos reuniendo y estamos tratando de dar respuesta a los problemas que tienen los chicos. Nuestro compromiso ahora, durante lo que resta del año, es brindar la posibilidad a los alumnos que a través de la Municipalidad van a tener la posibilidad de demostrar a todos los santuereños lo que aprenden. Y si los chicos prestan atención, va a ser mejor, porque la labor de los docentes y la labor del municipio es para los estudiantes. Ese es nuestro objetivo. Y queremos que en esta escuela, donde aprenden tantas cosas importantes, donde hacen tanto por el arte y la cultura y la educación, podemos trabajar en conjunto. Está presente Norma Masa, nuestra directora de Cultura. Sin duda alguna, durante lo que queda del año 2016, vamos a poder hacer cosas juntos, en beneficio de la ciudad, pero que posibilite también que los estudiantes puedan demostrar y demostrarle a todos los sanpedreños de lo que son capaces, para que más adelante puedan ser verdaderos artistas, ser verdaderos ciudadanos, desarrollar todas sus potencialidades. Así que, les reitero mi agradecimiento y mi disposición para que juntos podamos trabajar no solo por el Centro Polivalente de Arte, sino por toda la educación en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Hay un pedido especial de los miembros de la Compañadora, que el descubrimiento de esta placa, que va a quedar por siempre en este escenario artístico, lo realicen el señor Intendente Municipal, doctor Julio César Bravo, y el señor exdirector de esta escuela, profesor Ramón Hitoriano Luárez. Por favor. Gracias.